Ahora vamos a conversar con nuestro primer invitado, que es el economista Eloy Durán. Con él vamos a conversar sobre, ya estamos entrando a mayo, ya van cuatro meses del 2018. Es momento también de evaluar la gestión económica de este gobierno. ¿Cómo estás Eloy? Qué bueno tenerte aquí después de un tiempo que has estado viajando por todo el Perú. Muchas gracias Miguel. Sí, es un buen momento para reflexionar. Hay diversos vientos a favor y en contra y es bueno ver cómo está la economía en este momento. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos arrancado el 2019 con respecto al año anterior? Tuvimos un buen final el año pasado. Diciembre, el cuarto trimestre, permitió un crecimiento del PBI de 3,99%. Tenemos el cuadro ahí, por favor, y lo vamos comentando con Eloy, por favor. El cuadro ahí, a ver. Este es el de la inversión pública. Ese es otro. El cuadro uno es el de crecimiento del PBI de 2018 y vamos a ver la proyección del 2019. A ver si lo encontramos por ahí. No, ahí está, ese es. Ya, a ver. El crecimiento venía entre 3,5 y 4. Ha sido un rush impresionante el cuarto trimestre y el crecimiento terminó siendo 3,99%. Este año la proyección oficial es 4,2%. Acaba de salir la semana pasada el marco cromico ajustado con las primeras cifras y se mantiene esta proyección de 4,2%. 4,2% la proyección oficial. Nosotros en UCI Economía estábamos planteando 3,9%. ¿Por qué? Porque la economía no está del todo sólida. Esta apuesta que se hace de 4,2% se basa mucho en la inversión pública y en la inversión privada. En el caso de otros estimados, el BCR mantiene su estimado de 4%. Las principales empresas financieras y no financieras del país mantienen su estimado en 3,9%. La Cepal incluso lo ha bajado de 3,8 a 3,6. Espero una revisión de esto. Y el Fondo Monetario que lo había bajado de 4,1 a 3,8 lo acaba de subir esta semana que pasó a 3,9%. ¿Y cómo lo ves con respecto a lo que hemos avanzado? Yo creo que estamos bien. El primer trimestre se va apareciendo, salvo en la inversión pública, a lo que fue el cuarto trimestre del año pasado. Y entonces los resultados que se tuvieron el año pasado podrían repetirse en este año si todo marcha bien, ojalá. Entonces entre 3,9% y 4% podría estar nuestro resultado final del año. Recuerden, esa es proyección de UCI, así que Eloy Durán lo está firmando en este momento, 3,9% dice que vamos a terminar contra 4,2% que es la proyección oficial. Bueno, vamos ahora a recaudación, cuadro 2. A ver, cuadro 2, recaudación. Ahí en la recaudación hay un fenómeno interesante. Los estimados del gobierno no parecen ser tan optimistas. El año pasado el MES pronosticó 10% de crecimiento. La propia SUNAT pronosticó 12%. Nosotros hicimos una proyección a mitad de año de 15%. El año cerró en 14%. Y hubo bastantes aciertos en cuanto a la recaudación fiscal debido a que se hicieron más fuertes los procesos coercitivos. Quizá algunos administrados hablan de un exceso en los embargos en las cuentas bancarias, pero ha permitido reducir la morosidad a dos puntos y ha permitido ese crecimiento de la recaudación el año pasado. Para este año, curiosamente, se deberían mantener las mejoras. Se ha implementado todavía parcialmente el sistema de la acreditación por parte de los administrados mediante boletas electrónicas o facturas electrónicas de los consumos en diversos establecimientos. Esto es positivo. Esto fue gran éxito en Colombia en el año 2014. Esto permite que algunas empresas que no estaban al alcance de la administración tributaria hoy puedan ser fiscalizadas, hoteles, restaurantes. Y los mismos administrados, ¿no? Gente que consume, gente que puede deducir 12 mil soles, está presentando facturas por 84 mil soles, debería tener un ingreso de 420 mil soles. Entonces, eso va a revertir contra ellos. Sin embargo, la proyección oficial es 5%. El propio superintendente anterior había pronosticado 7% y hace pocos días, hace tres días, la superintendente nueva pronosticó 9%. El estimado de UCI Noticias lo hemos bajado de 12 a 11% y más o menos estamos en torno a 10%. Es un buen alcance para la administración. El Reinaldo dos Santos, Eloy Durán, es el que nos da los números. Listo. Vamos a inversión pública. Vamos a inversión pública. A ver, cuadro. Listo. Este es reconstrucción. Este es reconstrucción. Vamos a inversión pública que era el cuadro 3. A ver. Otro, el otro, el otro. La anterior. La anterior, por favor. En el caso de inversión pública... Retrocedemos ahí el cuadrito. ¿Sí? Sí. Abogados son los que tengo en el switcher. Ahí está. Esa es inversión pública. Este también es un cuadro que llama la atención. El año pasado ha sido espectacular el cuarto trimestre, ¿no? No se vio eso en mucho tiempo en el país. Quizá el 2009, 10 o 12, 13, ¿no? El remate del cuarto trimestre del año pasado fue espectacular. Y es un trimestre de fuerte ejecución y aún así los crecimientos estuvieron por encima de 30% en octubre y noviembre y por encima de 20% en diciembre. Esto permitió una ejecución récord en el país de 32.300 millones y llegar a un crecimiento de la inversión pública de 16%. La meta que parecía imposible alcanzar de 17,5 la pudimos casi alcanzar con este 16%. ¿Qué dice el marco macroeconómico para este año? Que la ejecución de la inversión pública crecerá solo 4,5%. Nosotros vemos algunos problemitas al inicio, eso es típico en el inicio de las gestiones, pero nuestra predicción por ahora es 7%. Esperemos que crezca un poquito más. Correcto. A ver, ahora vamos a ver lo que todo el mundo cuestiona al gobierno. Reconstrucción. Vamos a la reconstrucción. Ahí están las promesas. Aquí tenemos un problema de raíz. La reconstrucción empieza el año 2017 con 682 millones ejecutados y 1.247 millones fue lo que se ejecutó el año pasado, 2018. Este año ya vamos ejecutando 298 millones. De un total que tenemos para reconstrucción de 25.655 millones, solo hemos ejecutado el 9% después de casi 3 años. Terrible. La proyección oficial para este año también llama la atención. Supone que todos los recursos del presupuesto, que son 7 mil, más 2 mil millones que quedaron del año pasado, estos 9 mil millones se van a ejecutar. Eso es imposible. Nuestro estimado, y es bastante optimista, es ejecutar 4 mil 500 millones. Esto sería el 50%. ¿Y qué factores tendrían que darse hoy para llegar a esos 4 mil 500? O sea, hemos tenido la incapacidad para ejecutar por todas las trabas burocráticas. El mismo sistema estatal generaba un problema. Ok, lo hemos hecho mal. ¿Cómo llegamos a 4 mil 500? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, esa pregunta es mucho más pertinente aún, si analizamos el hecho de que se han hecho para reconstrucción muchos cambios que han flexibilizado la ejecución, cosa que no se hace en la inversión regular. En la inversión regular estamos ejecutando 66%, pero en reconstrucción, que tenemos más flexibilidades para ejecutar, estamos ejecutando 36% el primer año, 42% el segundo año, quizás 50% este año. Evidentemente lo que está fallando ahí es el sistema de seguimiento. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se ha encargado de entregar dinero, pero no supervisar, no hacer seguimiento a las ejecuciones que se hacen con ese dinero. Incluso en el mes de octubre, el Contralor Shack presentó un informe en el Congreso diciendo que él había ido personalmente a las obras en el norte, aleatoriamente 10 obras, y no encontraba residentes ni supervisores de obras. Esa es la invitación de la otra semana, la Contraloría. Correcto. Ahora vamos a hablar de lo que le encanta al gobierno, las consultorías. Eloy, ¿es un mito lo que se ha hablado que este es el gobierno que más gasta en consultorías o es un gobierno austero? La asesoría, la consultoría es altamente especializada sobre temas en los cuales no tenemos experiencia. ¿Cómo es el tema de las consultorías? Bueno, en realidad es un gasto más o menos permanente, no es que haya crecido explosivamente. Hay que ver también por qué estos números en consultorías. Esto abarca consultorías, asesorías, auditorías, estudios, investigaciones. Un dato que sí llama la atención es cuánto tienen los gobiernos regionales para consultorías. Solamente 7 millones de soles todos juntos. Los gobiernos locales, las municipalidades tienen 45 millones solo en consultorías. Y los ministerios tienen 308 millones para consultorías. Es ahí donde se concentran mayormente las consultorías en el Ejecutivo. Ahora, la pregunta es por qué contratamos tanta gente que no sabe hacer las cosas que necesitamos un asesor especializado externo. Mira, en un foro se conversaba este tema. Ha habido mucha rotación en los ministerios. Y gente que ya tenía alguna experiencia en el proceso ha salido y la gente que ha llegado no necesariamente tiene esa misma experiencia. Gente que viene de otros niveles de gobierno, con relativamente poca experiencia en casos complejos. O gente que viene del sector privado y desconoce mayormente cómo funciona el sector público, que tiene todos sus bemoles ahí. Y entonces, para suplir esas carencias, se contrata consultores que dan asesorías, que entrenan en servicio ya a los profesionales. Esto es lo que ocasiona este cambio de funcionarios tan radical que se ha dado en los ministerios después de muchos años. ¿Tú sientes que había un festín de consultorías que realmente estamos siendo ineficientes? Yo creo que hay algunos datos llamativos en las consultorías por su poco impacto. Y otros muy interesantes que lamentablemente no han sido replicados. Por ejemplo, en los datos de inversión pública, ¿quiénes son los ministerios que ocupan los primeros lugares? Interior. Interior se ha reforzado este año con consultores. En segundo lugar, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Justicia, que el año pasado hicieron ese proceso. Después vienen ya los equipos que más o menos tienen cierta permanencia, no han rotado mucho, Transportes y Mincetur. Y después vienen dos equipos que el año pasado arrancaron con consultores y que pudieron mejorar sus procesos. Agricultura y producción. Me sorprende lo que dices, que el primer ranking es interior. Ok, nuestro programa de seguridad ciudadana, pero no estamos hablando del Ministerio altamente técnico. En todo caso, si queremos poner una industria petroquímica, lo entendería el Ministerio de Energía y Minas, o sea, donde en sectores altamente especializados. Pero en interior, ¿qué estamos necesitando? ¿Un consultor en seguridad? Cuando el ministro ha sido policía. Más que nada un consultor en el manejo de los sistemas administrativos. Eso es lo que, digamos, han hecho estos ministerios y les ha permitido alcanzar ciertos resultados. Hay gente entrenada para eso, ¿no? Pero la rotación a veces no es buena porque no necesariamente viene un reemplazo que tiene el mismo nivel de experiencia en el servicio. Entonces, esto es lo que han hecho con algunas consultorías, con éxito los ministerios. Habría que revisar un poquito más todas las consultorías. También otro caso para este tipo de servicios. Se contrata personal de apoyo como si fuese personal técnico o personal administrativo, ¿no? Tienes a los jardineros, a los vigilantes, que están en este rubro de servicios personales, no personales, consultorías y todo tipo de servicios profesionales y técnicos. Entonces, también es bueno ahí hacer un esfuerzo por limpiar eso, ¿no? Yo diría, en términos generales, que el tema consultorías ha sido más ruido que nueces, ¿no? Aunque sí hay de todo. Hay consultorías que han tenido mucho éxito y consultorías que han tenido relativamente poco éxito también. Correcto. Muchas gracias, Eloy. Siempre con números exactos. Eloy es una persona seria. De hecho, van a ver que la proyección de Eloy... No hay Reinaldo Dos Santos, no hay Atalix. Eloy Durán les da los números y los pronósticos. La próxima semana, Contraloría. Está haciendo bien el trabajo de la Contraloría. Además, ya viene también el programa especial de UCI Economía. Ya no está dentro del noticiero. Vamos a hacer algo especializado conjuntamente con Eloy Durán. Vamos al corte comercial. Le agradecemos, Eloy. Gracias. Como siempre, con la información precisa, Eloy. Ha sido director nacional de Economía. A ver quién nos va a confrontar eso, pues. Gracias. Gracias.